El economista Gerson Salgado alega que la migración de los nicaragüenses han repercutido en que las remesas del año 2019 sean mayores que las del año 2018. Nicaragua recibió en remesas familiares 796.6 millones de dólares entre enero y junio de este año, un 9.9% más que en el mismo periodo del año 2018. Claro que sí, debido a la crisis se ha agudizado el desempleo y muchos hogares se han visto forzados a tener que emigrar, ya sea por seguridad o por empleo hacia otros países. Lo que en el mediano y largo plazo ha tenido un impacto directo en el aumento de las remesas, dado que hay familias que quedaron acá y que uno o dos miembros de ellos fueron los que se tuvieron que movilizar para otro país. Las remesas han sustentado a las familias nicaragüenses. En medio de la crisis que enfrenta el país. Principalmente sí, principalmente por lo del tipo de cambio, porque recordemos que las remesas permiten que exista una mayor estabilidad con el tipo de cambio y que han dado oxígeno a este, debido también a la gran fuga de capitales que hubo el año pasado, que eso golpeó en cierta medida la disponibilidad, que se pudiera cumplir con un tipo de cambio adecuado y no se afectara tanto a la inflación. Por otro lado, si lo vemos desde el punto de vista del consumo, los hogares más pobres, que son los que se han visto más afectados con esta crisis y probablemente los que se han visto en la necesidad más de emigrar hacia otros países, de alguna u otra manera han podido mantener cierto nivel de consumo gracias a las remesas. Noticias 12, Teresa Reyes.